Osvaldo Miller, justamente en el Estado de México, en Ecatepec, localizaron una toma clandestina. Adelante, Osvaldo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Nos hemos trasladado hasta la colonia Julia Marín, ubicada en el municipio de Ecatepec, casi en la colindancia con la colonia Jardines de Morelos. Lo único que las divide, las vías, y es que en este sitio fue localizada una toma clandestina, la cual estaba conectada a un ducto de Pemex. ¿Cuál es este ducto? El poliducto de 18 pulgadas Tuxpan, Azcapotzalco, el kilómetro aproximado 205. Y es que en este lugar los habitantes se percataron de un fuerte olor a combustible. Al dar aviso a las autoridades, los equipos de emergencia arribaron hacia esta zona y comenzaron, pues bueno, esta inspección hasta que finalmente localizaron una manguera, la cual venía procedente desde este poliducto, por la cual también, pues bueno, salía o escurría un poco de combustible. De manera inmediata se le dio aviso a personal de petróleos mexicanos, quienes se trasladaron hacia la zona. Y ya en estos momentos se encuentran, pues, llevando a cabo todos los trabajos pertinentes para sellar y clausurar esta toma clandestina ubicada aquí en la colonia Julia Marín, a un costado de las vías del tren por donde corre este ducto Tuxpan, Azcapotzalco, de petróleos mexicanos. No hay riesgo, sin embargo, lo que nos dicen los propios habitantes, que desde hace semanas habían reportado la presencia de pipas a la propia policía, sin embargo, pues estos no tomaron, pues, a fondo los reportes y finalmente hasta el día de hoy que se percataron de este fuerte olor a gasolina es cuando las autoridades atendieron. No hay peligro, continúan los trabajos y estos podrían extenderse unas horas más para que quede cancelada esta toma clandestina. Aquí en la colonia Julia Marín, en el municipio de Catepec. Por lo pronto, ese es el reporte, Carlos, desde Catepec. Regreso contigo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Osvaldo Vidal.